En el mundo del periodismo y la academia, el plagio es una falta grave que afecta la integridad intelectual y la credibilidad de quienes lo cometen. En el Ecuador se ha desatado una polémica en torno a Diana Salazar, una figura destacada en el sistema de justicia del país, quien ha sido acusada de plagiar su trabajo académico universitario. Diana Salazar, fiscal general del Ecuador, conocida por su enérgica lucha contra la corrupción y su defensa en la justicia. Sin embargo, su trayectoria se ha visto afectada por las acusaciones por parte del colectivo Acción Jurídica Popular, referente al plagio de su tesis de grado. Según los informes, se ha realizado un seguimiento a la fiscal desde el 2019, año en el que ganó el concurso. Sin embargo, no antes del 18 de abril del 2023 se tuvo acceso a la tesis, donde se menciona que varias secciones de su trabajo contienen párrafos enteros copiados textualmente de diversas fuentes y sin la debida atribución. Dos entidades públicas, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, piden cuentas a la fiscal Diana Salazar. Ella, por su parte, asegura que solamente está sometida al control político de la Asamblea. Las acusaciones de plagio hacia la fiscal Diana Salazar han generado un debate sobre su capacidad para ocupar un cargo público tan importante. Los críticos argumentan que alguien que no puede respetar las normas académicas básicas no debería estar a cargo de hacer cumplir las leyes en el país. Por otro lado, Diana Salazar, frente a las acusaciones, argumenta que las denuncias de su contra responden a un intento de desprestigiar su trabajo. Solo buscan impunidad y tomarse la fiscalía. Ha mencionado en redes sociales y lo ha dicho para entrevistas en medios de comunicación. Además del daño a la reputación de Diana Salazar, han llegado amenazas a su teléfono personal, donde se evidencia un video realizado por un grupo armado, quienes buscan intimidar a la fiscal y que deje su cargo. Por lo que el presidente Lazo ha dispuesto toda la protección necesaria para la máxima autoridad de la Fiscalía General. El documento que Diana Salazar presentó para obtener su grado en la Universidad Central en 2005 se tituló El tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecuatoriana. Salazar obtuvo un 9 sobre 10 en este trabajo. Serían al menos 37 páginas las que demostrarían el presunto plagio. Según los acusadores, el 40% de su tesis habría sido plagiada. Por otro lado, la Universidad Central del Ecuador ha conformado una comisión de auditoría académica para analizar este caso. Actualmente, el 2 de junio se llevó a cabo una audiencia pública donde Diana Salazar no asistió y se determinó que se iniciará una investigación de la mano de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en contra de Diana Salazar. La conclusión por parte de la Comisión de Análisis de la Universidad Central fue que el trabajo de graduación elaborado en 2005 y sustentado en 2006 cumple con los requisitos formales de la estructura académica. Ante esto, Salazar difundió un documento en redes sociales en el que expresó su postura ante lo que considera un intento de desprestigio como profesional y como fiscal general del Estado. La funcionaria afirmó que durante su proceso académico y de titulación siempre estuvo bajo análisis, revisión y supervisión de profesionales del derecho. Comenta que su trabajo de grado, fue realizado a conciencia y cumpliendo con los parámetros técnicos que le permitieron a su tesis ser aprobada. En base a esto, culminó mencionando que tomará acciones legales en base a las acusaciones realizadas. Por otro lado, Acción Jurídica Popular continúa demostrando su inconformidad frente a la posición tomada por la Universidad Central del Ecuador, acusando a su rector de ocultar el plagio de la fiscal. En nuestro país ya se han suscitado casos de plagio muy mediáticos, especialmente en el gobierno de Rafael Correa, como el título de economista de Pedro Delgado o el título de máster de María Alejandra Vicuña. El caso de Diana Salazar requiere una investigación exhaustiva y transparente para determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de comprobarse, tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del sistema de justicia y restaurar la confianza de los ecuatorianos en las instituciones. Esto es Cáchale y nos vemos en una próxima ocasión.